Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble. Mi nombre es Cristian Puzarico Alcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto GuíaMed y el día de hoy hablaremos acerca de qué es el perfil renal. Veremos cuáles son los valores normales del mismo y veremos cómo interpretar este perfil renal. Así que pues sin más, comencemos. Y comencemos directamente definiendo qué es el perfil renal. Este se define como un grupo de pruebas o exámenes diagnósticos del laboratorio clínico solicitados para evaluar y determinar la función de los riñones. Esto obviamente a nivel del plasma sanguíneo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que va a evaluar justamente el perfil renal? Va a evaluar lo que es la urea, el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina, la cistatina C y obviamente a partir de los mismos vamos a determinar la filtración glomerular, que es de la que hablaremos al final de este video. Bien, pero ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve determinar justamente el valor de la urea, de la creatinina, de la cistatina C y demás? Nos sirve justamente, como dijimos, para determinar cómo está funcionando en este caso los riñones. Y para comprender esto, debemos recordar cuáles son las principales funciones que cumplen los riñones. En este caso tenemos la función de excretar o eliminar desechos mediante la orina y dentro de estos principales desechos que eliminamos a partir de la misma están en este caso la urea y la creatinina. Muy importante, ¿bien? El siguiente o la siguiente función es el equilibrio de los electrolitos, que son justamente de los que hablaremos en el siguiente video. Otra función muy importante es que ayudan en la producción de diferentes hormonas, como por ejemplo la eritropoyotina y también a nivel de la vitamina D. Bien, entonces a partir de acá podemos darnos cuenta que tiene varias funciones y dentro de estas la principal probablemente sea eliminar desechos mediante la orina. Es por eso que podemos determinar cómo está funcionando el riñón a partir de estos componentes que son los desechos que eliminan en este caso los riñones. Bien, entonces a partir de los mismos podemos determinar la función y determinar si el paciente está cursando o no con alguna patología, que puede ser por ejemplo algún tipo de cálculo renal o también podría ser insuficiencia renal aguda o también crónica. Ahora, entonces a partir de lo mismo pasemos a ver a detalle cada uno de estos elementos. Bien, primeramente comencemos con la urea. La urea que se define como el producto final del catabolismo de las proteínas. Entonces, esta urea tiene un valor normal de 12 a 54 miligramos por decilitro. Ahora, en muchos países incluso ya no se toma mucho en cuenta la urea. Se toma más el valor de lo que es el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos obtener este valor a partir de la urea? Lo obtenemos a partir de la siguiente fórmula, que es BUN igual a urea en miligramos por decilitro, dividido entre 2.1428. A partir de ahí ya podemos obtener el valor de nitrógeno ureico en sangre, que es de 8 a 25 miligramos por decilitro, el valor normal. Bien, ahora, algo muy importante que quiero decirles acá es que a continuación pasaremos a ver cuándo se eleva y cuándo disminuye, en este caso, esta urea. Pero, justamente, las causas que provocan una elevación de esta urea son las mismas que provocan elevaciones a nivel de la creatinina, que también es bastante importante. Así que no repetiremos lo mismo dos veces, así que solamente haremos énfasis en la primera y atiéndela mucho porque serán las mismas en la creatinina. Bien, entonces, ¿cuándo es que se puede elevar, en este caso, la urea? ¿Cuándo es que puede haber una hiperasoemia, que es lo que significa elevación de la urea? La urea puede deberse a dos causas principales. La primera, que es causas extra-renales, es decir, que puede haber un aumento de la producción de urea, que se puede deber a, por ejemplo, dietas hiperproteicas. Ya que dijimos que la urea es el producto final del catabolismo de las proteínas. Y cuando tenemos dietas hiperproteicas, más cantidad de proteínas, hay más degradación de proteínas, más resultados de catabolismo y, en este caso, más urea. Bien, lo mismo pasa con, en este caso, las hemorragias digestivas, que liberan grandes cantidades de proteínas y situaciones que conllevan un aumento del catabolismo proteico, como, por ejemplo, sepsis, politraumatismos, fiebre, estrés, intervenciones quirúrgicas y también la utilización de fármacos que inhiben el metabolismo anabólico y, por tanto, estimulan el metabolismo catabólico, como, por ejemplo, las tetraciclinas y los corticoides. Bien, entonces, una de las causas son extrarrenales. Ahora, la siguiente causa, probablemente sea la más importante, son, en este caso, por eliminación renal deficiente. Ahora, ¿a qué se puede deber esta eliminación renal deficiente? Se puede deber a tres parámetros. Bien, el primero es de origen prerrenal. ¿A qué se refiere que es de origen prerrenal? Se refiere, justamente, a que va a haber una disminución de la perfusión renal sin lesión del parénchima renal. En este caso, tenemos acá a los riñones y tenemos acá que va a haber una disminución de la perfusión, es decir, que la sangre que va a llegar, en este caso, para perfundir a todo el tejido renal, no va a llegar de forma adecuada. En este caso, pero muy importante, no va a haber una lesión de los riñones. Simplemente, el daño se ocurre a nivel de la perfusión renal. No hay daño a nivel del parénchima. Bien, es indicativo de este origen un cociente urea creatinina mayor de 80. Muy importante. Ahora, ¿cuáles son las causas que pueden provocar esta disminución de la perfusión renal? Pueden ser provocadas por hipovolemia absoluta o por hipovolemia relativa. Dentro de la absoluta, tenemos pérdidas gastrointestinales, como, por ejemplo, que el paciente se encuentre con vómitos, se encuentre con diarreas, con aspiraciones, con fístulas o también con hemorragias. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente está con vómitos o diarreas? Que pierde grandes cantidades de líquido y al perder líquido, perderemos volumen y, por lo tanto, provocamos una hipovolemia en el paciente. Otras pérdidas pueden ser pérdidas renales, como, por ejemplo, la utilización de diuréticos, diuresis osmótica, diabetes meitus o incluso diabetes insípida y demás patologías. Cuando utilizamos diuréticos, eliminamos grandes cantidades de líquido. Si eliminamos líquido de la misma manera, eliminamos o disminuimos el volumen y provocamos una hipovolemia. Lo mismo pasa por las pérdidas cutáneas que pueden darse, por ejemplo, por quemaduras, por fibrosis quística o también por diaforesis en el paciente y, finalmente, secuestro del tercer espacio que puede darse por un hilio obstructivo o también por una pancreatitis. Bien, eso dentro de la hipovolemia absoluta. Ahora, dentro de la hipovolemia relativa tenemos que puede haber fallos cardiovasculares, como, por ejemplo, un fallo miocárdico agudo, un shock séptico o un shock anafiláctico, también un síndrome hepatorrenal, estados edematosos que justamente provoquen lo mismo, una hipoxia o tratamiento que, en este caso, que siga con AINES o, en este caso, la administración de YECAS. Y es que sabemos que los YECAS son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y se inhiben justamente que ocurra esto, provocan de manera indirecta o de manera directa lo que es una lesión o una disminución en la perfusión renal. Pero, como dijimos, sin daño a nivel del parénchima. Muy importante. Bien, el siguiente caso o parámetro que puede provocar una eliminación renal deficiente es, en este caso, de origen parénchimatoso. Y es que el anterior era de origen prerrenal y este es parénchimatoso. ¿A qué se refiere? A que va a haber una lesión orgánica, en este caso, ya a nivel del parénchima o a nivel renal. ¿Y cuál es la unidad funcional de los riñones? En este caso, es la nefrona. Por lo tanto, el daño va a estar a este nivel. Ya no a nivel de la perfusión, aunque puede ser una causa, pero ya va a ser el daño a nivel de los riñones y a nivel de la unidad funcional del mismo. Bien, en este caso, los pacientes generalmente cursan con un cociente urea creatinina menor de 40. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar daño a este nivel? Pueden ser provocadas por la principal causa, que es isquemia, como dijimos. Y en este caso, la principal causa de isquemia es la necrosis tubular aguda. Es decir, que puede haber daño a nivel de los túbulos, en este caso, la nefrona, como estamos viendo acá. También se pueden deber aglomerulopatías primarias o asociadas a enfermedades sistémicas, a una nefropatía túbulo-intersticial provocada por antibióticos, anestésicos, ciclosporinas, tacrolimus, contrastes radiológicos que pueden provocar justamente daños, pigmentos, metales o también enfermedades sistémicas. Bien, entonces acá sí ya podemos ver un daño a nivel renal y a nivel del parénchima. Bien, el siguiente parámetro que puede provocar una eliminación renal deficiente, ya que dijimos que ya había una prerrenal, una parénchimatosa, y ahora tenemos la porrenal. Bien, que justamente es eso, es la disminución del filtrado glomerular que se va a deber a una obstrucción del flujo de la orina en cualquier parte del tracto urinario. Entonces, lo primero era daño a nivel de la perfusión, lo segundo daño a nivel de los riñones, y lo tercero daño a nivel o obstrucción a nivel de lo que le sigue del riñón, en este caso pueden ser uréteres, puede ser vejiga, o puede ser cualquiera de estos segmentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a provocar esto? Puede ser provocado por obstrucción intrínseca u obstrucción extrínseca. La obstrucción intrínseca que puede provocar esto pueden ser coágulos, cristales, cilindros, que justamente como estamos viendo acá, van a provocar una obstrucción del segmento de que no van a permitir que salga por ende la orina. Bien, si hablamos de una obstrucción extrínseca, es decir, de forma indirecta, de forma externa que se provoque el daño, podemos hablar fácilmente de la enfermedad prostática, fibrosis retroperitoneal o también neoplasias. En este caso podemos ver una hiperplasia prostática benigna y lo que vemos acá es justamente que hay un aumento del número, en este caso de células, a nivel de la próstata y esto provoca una compresión indirecta a nivel de la uretra y al provocar esta compresión indirecta en la uretra, provoca una obstrucción que justamente es lo que provoca un origen posrenal. Bien, ahora, por otro lado, también puede haber una disminución en este caso de la urea que se define como hipoasoemia. Ahora, ¿en qué casos puede haber una disminución de la urea? Puede deberse justamente a todo lo contrario que vimos anteriormente y es que es un caso muy raro de hallar, pero puede deberse a ingestas elevadas de bebidas o administración abundante de fluidos intravenosos, hepatopatías, también graves que puedan darse justamente por disminución de la síntesis, en este caso de proteínas. Si no hay proteínas, no hay catabolismo de las proteínas. En este caso, también puede darse por embarazo en relación con el aumento del filtrado glomerular y también en pacientes que tengan tratamiento con cefalosporinas. Bien, entonces, estos son los valores normales de la urea y por esto es que son muy importantes para determinar el funcionamiento de los riñones. Bien, el siguiente parámetro que evalúa el perfil renal es la creatinina. La creatinina que es el producto final resultante del catabolismo ya no de las proteínas sino del catabolismo muscular. Bien, este tiene valores normales para varones y mujeres. En varones los valores normales son de 0,5 a 1,3 miligramos por decilitro y en mujeres son de 0,3 a 1,1 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuándo es que se puede elevar esta creatinina? Como dijimos al principio, cuando también se eleva la urea o bajo las mismas circunstancias o causas que provocan elevación de la urea, como dijimos. Bien, ahora, aunque es así, también puede haber casos excepcionales. Por ejemplo, en la insuficiencia renal prerrenal el aumento es menor intenso que el de la urea, es decir, que la creatinina aumenta menos que la urea cuando la insuficiencia renal es prerrenal. Pero, cuando la insuficiencia renal se debe a una causa parinquimatosa o porrenal, el aumento es paralelo o igual al de la urea. Muy importante. Bien, además también puede elevarse debido a diferentes causas como por ejemplo traumatismos masivos. Imaginemos que justamente es el producto final del catabolismo de los músculos en este caso. Cuando hay un traumatismo masivo a nivel muscular va a aumentar justamente esta degradación. Cuando hay enfermedades musculares degenerativas lo mismo y cuando hay rhabdomiolisis de la misma manera. Bien, ahora, ¿cuándo es que podemos ver una disminución de la creatinina? La podemos ver en raras ocasiones pero generalmente se deben a una disminución de la masa muscular por algún tipo de enfermedad debilitante o estadio terminal de la enfermedad muscular degenerativa. Puede darse también en ancianos y es que si ya no tenemos músculos ya no podemos degradar o provocar un catabolismo de los mismos. También puede verse disminución de la masa muscular como dijimos debido al envejecimiento. Otra causa que puede provocar lo mismo es el embarazo y es que el valor normal generalmente de embarazos es de 0,4 a 0,6 miligramos por decilitro. Mucho más disminuido de los parámetros normales que vimos anteriormente. Bien, entonces es por eso que la creatinina es muy importante dentro del perfil renal. Ahora pasemos a ver al último componente que es la cistatina C. La cistatina C que es básicamente un inhibidor de la cistatina proteasa que justamente es esta que estamos viendo acá. Esta tiene valores normales de 0,5 hasta 15 miligramos por litro. Ahora, muy importante y es que esta cistatina C actualmente se considera incluso que es mejor predictora de falla renal incluso falla renal precozmente encontrada que la creatinina pero no se utiliza mucho lastimosamente debido a que en los laboratorios no la obtienen o no se utiliza mucho esa cistatina C pero es un predictor masivo pues generalmente se filtra a nivel de los riñones y posteriormente va a la sangre nuevamente y ahí es donde se va degradando paulatinamente es por eso que es un marcador tan bueno para el perfil renal. Ahora, ¿cuándo es que nosotros podemos determinar una elevación de la cistatina C? Justamente como les dije anteriormente cuando hay una insuficiencia renal aguda cuando hay una enfermedad renal crónica cuando hay un aumento de riesgo de aparición de eventos cardiovasculares y de desarrollo de insuficiencia cardíaca entonces es un predictor clave para determinar que un paciente pueda tener una enfermedad renal aguda o también para más adelante cuando tenga una enfermedad renal crónica. Bien, ahora, aún así esta cistatina C puede elevarse o puede disminuirse bajo diferentes factores pero no tantos como son lo que son la creatinina en este caso puede elevarse o disminuirse cuando tienen por ejemplo niños menores de un año de vida generalmente los tienen elevados generalmente cuando un paciente tiene hipertiroidismo se encuentra la cistatina C elevada cuando hay dosis elevadas de corticoides también se encuentran elevadas y cuando hay lo contrario al hipertiroidismo que es el hipotiroidismo se encuentra la cistatina C disminuida bien, muy importante entonces a partir de todo esto que vimos nosotros debemos comprender algo muy importante y es que ya tenemos los valores predictores que nos van a determinar si es que hay o no hay daño a nivel renal pero a partir de estos mismos valores nosotros podemos obtener en este caso una aproximación del filtrado glomerular a lo que se denomina como aclaramiento de la creatinina que se obtiene a partir de esta fórmula es decir vamos a ver nosotros cómo es que está funcionando el riñón cómo es que está filtrando en este caso el riñón a partir de la creatinina y a partir justamente de esta fórmula que estamos viendo acá que es justamente creatinina en orina en miligramos por decilitro por volumen de orina en 24 horas en ml por minuto dividido entre creatinina plasmática por 24 por 60 o directamente por 1440 minutos básicamente vamos a directamente utilizar esta fórmula y a partir de ella vamos a obtener los valores del aclaramiento de creatinina generalmente en una persona normal sana es de 140 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie del paciente ahora algo muy importante es que esto sí nos va a determinar un valor de lo que puede ser el filtrado glomerular del paciente pero a su vez es bastante complejo de obtenerlo ¿por qué? porque miren debemos obtener la orina en este caso en 24 horas y muchas veces cuando un paciente llega y está totalmente mal no tenemos 24 horas para atenderlo y para posteriormente ver su filtrado glomerular y a partir de ello pues tener algún tipo de manejo para el paciente muchas veces no hay ese tiempo y es por eso que posteriormente a esta fórmula del aclaramiento de la creatinina se crean nuevas fórmulas para hallar lo que es la filtración glomerular estimada y dentro de estas fórmulas tenemos a la más famosa que es la de Cochroff-Gout esta fórmula que justamente es 140 menos la edad en años por peso en kilogramos dividido entre 72 por creatinina plasmática en miligramos por decilitro y todo esto se multiplica por 0.85 si la paciente es mujer bien esta es una tasa de filtración glomerular estimada como dijimos que se creó hace varios pero varios años generalmente en un estudio a partir de pacientes mayores y adultos bien entonces posteriormente ya que esta fórmula se fue desactualizando con el tiempo se creó una nueva fórmula que es en este caso el MDRD4 que justamente ya tomaba en cuenta muchas más variables que la de Cocker of Gout que es esta fórmula que estamos viendo acá y es que en acá ya podemos ver que se toma en cuenta el valor de la creatinina la edad también si el paciente es mujer pero también se agrega una nueva variable que es en este caso la raza del paciente si es de raza negra o si es en este caso de otro tipo de raza como raza blanca en este caso si es así pues a partir de ahí se va cambiando la fórmula para obtener un valor mucho más exacto de cuál puede ser la tasa de filtración glomerular estimada en el paciente esta fue mucho mejor y mucho más proyectiva generalmente en pacientes que tenían enfermedades renales mayores o masivas generalmente crónicas bien posteriormente a esta MDRD4 que fue bastante efectiva se fue creando una nueva fórmula que fue la CDK-EPI que es esta fórmula que estamos viendo acá que si lo vemos podemos seguir utilizando las mismas variables como por ejemplo etnia o raza género del paciente creatinina pero en este caso esta creatinina ya la vamos amoldando o acomodando de acuerdo a la necesidad del paciente por ejemplo miren va cambiando menor a 0,7 mayor a 0,7 la fórmula va cambiando de acuerdo al valor que tenga de creatinina del paciente de acuerdo al género que pertenezca y de acuerdo a la etnia a la que pertenezca es por eso que esta probablemente sea la más efectiva actualmente y la más utilizada pues es una que utiliza la creatinina y a partir de ella pues nos permite utilizar fórmulas diferentes para obtener valores ahora algo muy importante que ustedes pueden preguntarse en este momento es que realmente hay que memorizar todas estas fórmulas porque la verdad es que son muy complejas y son muchas la verdad la de Croco of Grau si se puede memorizar pero las demás es como que más complejo la respuesta es que no y es que actualmente existen aplicaciones que directamente te piden simplemente valores como género etnia creatinina y demás y posteriormente te permiten obtener los valores pues de la filtración glomerular estimada de acuerdo a estas fórmulas bien entonces a partir de ello nosotros vamos a ver para qué es que sirve cada una de estas fórmulas cuál es la más utilizada y cuál es la más adecuada para pacientes determinados y cómo podemos obtener estas fórmulas bien primeramente entonces veamos cómo interpretar lo mismo como dijimos las variables iban aumentando a medida que íbamos cambiando y evolucionando de fórmula en fórmula entonces hagamos un ejemplo con un paciente que por ejemplo tiene todas las variables que mencionamos anteriormente edad peso género raza y creatinina bien la edad por ejemplo es de un paciente que tiene 35 años tiene un peso de 75 kilogramos es género masculino la raza es blanca y la creatinina que tiene el paciente es de 1.8 miligramos por decilitro bien entonces justamente estas variables y estos valores que tenemos acá los reemplazamos en las fórmulas de Cochroff-Gout la fórmula de MDR-D4 y la fórmula de CDK-EPI y a partir de ahí obtenemos los resultados en este caso la de Crochroff-Gout nos da un valor de 60,76 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie la fórmula de MDR-D4 nos da un valor de 45,87 y finalmente el CDK-EPI nos da un valor de 47,7 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie si podemos ver aquí a partir de las fórmulas y a partir de las mismas variables aunque algunas no utilizan ciertas variables pues obtenemos valores diferentes algunos también muy pero muy aproximados y que es lo que tenemos que hacer nosotros posteriormente a obtener esos valores pues debemos pasar a interpretar los mismos y como lo interpretamos a partir de las fórmulas o a partir de las tablas existentes por ejemplo de las guías Cadigo acá podemos ver una una tabla que justamente nos dice cómo podemos interpretar nosotros los valores del filtrado glomerular aproximado en este caso tenemos valores mayores a 90 de 60 a 89 de menores de 15 y demás a partir de eso ya podemos ver qué tipo de daño o falla hay dentro de los riñones y en este caso interpretándolo justamente con eso podemos ver que según Crocof-Gout este paciente se encuentra actualmente con una tasa de filtración glomerular levemente disminuida es decir que está en un estadio 2 bien si hablamos de la MDRD4 podemos ver que la tasa de filtración glomerular es leve a moderadamente disminuida y se encuentra en un estadio 3A y finalmente si tenemos una una si tomamos en cuenta el valor de CDK-EPI tenemos justamente lo mismo tasa de filtración leve a moderadamente disminuida y estadio 3A pero si podemos darnos cuenta acá podemos ver que ya tenemos en este caso una variación en los resultados y es que Crocof-Gout nos dice que estamos en el estadio 2 pero en cambio MDRD4 y CDK-EPI nos dicen que nos encontramos en el estadio 3A es por eso que es muy importante conocer estas fórmulas bien entonces ¿cuándo es que nosotros debemos utilizar estas fórmulas y para qué tipo de pacientes los utilizamos mejor? bien generalmente el Crocof-Gout actualmente ha dejado de ser utilizado y es que ya no se le encuentra mucha utilidad por justamente la actualización de nuevas fórmulas y nuevas variables que se toman en cuenta pero aún así el Crocof-Gout es el mejor a la hora de realizar el ajuste de medicamentos para el paciente entonces si queremos hacer el ajuste pues debemos utilizar la fórmula de Crocof-Gout si hablamos de la fórmula de DMDRD4 ¿cuándo es más útil utilizarla? cuando la tasa de filtración glomerular sea menor de 30 es decir cuando un paciente tenga una enfermedad renal crónica en este caso es mejor utilizar la MDRD4 porque la tasa de filtración glomerular generalmente está por debajo de los 30 pero si tenemos a un paciente que por ejemplo tiene una tasa de filtración mayor a 60 es decir que está por iniciar una enfermedad renal aguda o está por iniciar un fallo renal en este caso como predictor masivo está en este caso la CDK-EPI que es el predictor mucho más precoz para enfermedades renales agudas bien entonces es así como interpretamos directamente el perfil renal es así como obtenemos la tasa de filtración glomerular a partir de este perfil renal y es así como debemos utilizar estas fórmulas y cuando debemos utilizarlas y pues nada chicos espero mucho 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 que les haya gustado este video en serio estoy muy feliz de haberlo realizado para todos ustedes y de estar volviendo poco a poco agarrar el ritmo y traerles más videos ustedes y nada no se olviden de seguirnos en Facebook estamos como guiamet en Instagram estamos como guiamet barra baja cristiancrem muchas pero muchas pero muchas gracias por todo el apoyo realmente que le están dando al canal ya somos más de 248 mil suscriptores y sé que podemos seguir creciendo y crear una comunidad realmente increíble les prometo grandes pero grandes cosas y nada como siempre les digo si quieren las guías los resúmenes las diapositivas que tenemos dentro del canal simplemente hagan clic en los enlaces que están abajo en el enlace de Patreon podrán encontrar absolutamente todas las presentaciones del canal y pues nada ahora sí me despido mi nombre es Cristian Puzarico Alcón muchas gracias por todo el apoyo este es el proyecto guiamet chao